En un hotel de carretera paralela y se le gustan mucho más de esto. ¡Se hagan esto y se aporten las guitarras! ¡Hostia! ¡Tenimos hoy para esto! ¡Cállate! ¡Pepeño! ¡Muto gordo! ¡Es igual, si queremos! ¡Es igual, coño! ¡Excelente de believe! ¡Cállate! ¡Es igual, coño! ¡Es igual, coño! ¡Ez igual, coño! ¡Ah! ¡Excelente de believe! ¡Ez igual, coño! ¡Es igual, coño! ¡Ez igual, coño! ¡Ez igual, coño! ¡Ez igual, coño! ¡Azalte! ¡Ez igual, coño! ¡Dak, coño! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video